Hola amigos de Money Tips, por aquí preparando un desayuno fácil, son unas panqueques como una opción para reemplazar el pan, estos con buena harina, no tienen grasa, tienen buena proteína, voy a decirle los ingredientes, esto es una proteína whey, a esta la vamos a utilizar y le vamos a ponerle tres cucharitas que ya vienen en el interior, yo creo que usted la conoce, no va a dar marcas, compren la mejor para ustedes, dos onzas de queso crema, dos cucharaditas de polvo de hornear, tengo harina de coco, pueden utilizar también harina de almendra, dos huevos, dos onzas de leche de almendra sin azúcar, canela al gusto y salicita, eso es todo, revolvemos y metemos en el sartén, vamos a ver todo el proceso. Yo le puse un poquito más de leche porque siento que esto no, es la primera vez como siempre que hago la receta, ya va al gusto de ustedes, entonces le puse dos onzas más, ahí le van, como dicen los mexicanos, tanteando. Bueno pues así quedó, le puse un poquito más de leche, así como se dice, al gusto de ustedes, ahora lo voy a poner en este sartén con mi mantequilla ghee, vamos a ponerle un toquecito de mantequilla ghee, un poquito solamente, aquí ya salió nuestra primera, no quedó mal, sino que quedó un poco espesa la harina, pero como bien, ahí está lindo, así que amigos, ahí está la receta de hoy, algo diferente, y están súper ricas, yo me imagino, voy a probarlas, y muy nutritivas.